¡Suscríbete al canal! Alejandro, ¿qué has podido saber de lo que sucede allí en este simposio? Bueno, fue un simposio que se realizó en horas de la tarde. Como tú dices, participaron prácticamente todas las autoridades del sur de Florida. Y es importante, lo que destaco fundamentalmente es que se han dado cuenta que la estrategia comunicacional para hacerle entender a la juventud que son malas las drogas, es decir, no, no la puedes consumir porque es malo, te hace daño, eso va a cambiar y están buscando la manera de llegarles y hacerles entender que son drogas letales. Tengo los detalles. Oscar Aza moderó en la Universidad Internacional de la Florida, la de Fayú, el foro llamado La amenaza del creciente tráfico y consumo ilegal de fentanilo. El fentanil que se ha convertido en una situación, nos ha llevado a una situación dramática, grave, de seguridad nacional. Es con nuestra juventud que se está jugando. Es un tema necesario sobre todo en la ya llamada era del fentanilo y otras sustancias sintéticas fabricadas masivamente de manera ilegal. La mayor causa de las muertes de drogas son de fentanilo, desafortunadamente, entonces es muy importante que todos nosotros sabemos más del problema y cómo podemos combatir. Aseguran, es importante llegar a los jóvenes con información precisa. Los policías no pueden ser solos, lo que necesitamos es la ayuda de los padres, especialmente cuando es el consumo de esta droga. Están buscando cambiar los programas antidrogas populares en el siglo XX como DER y Just Say No, cuyas tácticas, que siembran miedo, han sido totalmente ineficaces para cambiar el comportamiento del adolescente. Hay una epidemia nacional de consumo de fentanilo. Es muy importante informar al público para tratar de parar esta epidemia. A finales del año pasado, incautaron fentanilo suficiente para matar a la mitad de la población de Florida. Según los estudios que he visto, que en los Estados Unidos, cada 7 minutos, una persona en los Estados Unidos muere sobre dosis de fentanilo. Son aproximadamente 250 personas al día. La fiscal estatal, Ashley Moody, había pedido en julio pasado al presidente estadounidense, Joe Biden, que clasificar el fentanilo, responsable de decenas de miles de muertes en el país, como un arma de destrucción masiva. O sí, muchísima gente que ha acogido que ha traficado la droga adentro, más de 10.000 diferentes pastillas, pero también tenemos mucha gente que son adictos a la droga y tenemos que ayudarlos. La prevalencia de esta sustancia representa una amenaza crítica no solo para el bienestar de los ciudadanos de nuestro estado, sino también para nuestra nación. Porque el narcotráfico comprende el manejo de los narcóticos en comercialización, cultivo, producción, transporte, distribución, venta, lavado de dinero, es un negocio demasiado grande. El segundo concepto es altamente lucrativo. Es de los crímenes más redituables que hay en el mundo y es un crimen manejado por organizaciones transnacionales. Transnacionales 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 Transnacionales